A pesar de que el cuento El ermitaño de Guy de Maupassant habla sobre un hombre que se refugia en la montaña, hay algo en este cuento mucho más hondo, y es la causa de el por qué aquel ermitaño está en aquella montaña. Un cuento que te hará pensar. Y ahora damos comienzo a este cuento de Guy de Maupassant, El ermitaño. Espero que sea de tu agrado. El ermitaño. Un cuento de Guy de Maupassant. Habíamos ido a ver con unos cuantos amigos al viejo ermitaño instalado en un antiguo túmulo cubierto por grandes árboles en medio de la vasta llanura que va de Cannes a la Napol. Al volver, hablábamos de estos peculiares solitarios laicos, numerosos en el pasado y cuya raza desaparece en la actualidad. Buscábamos las causas morales. Nos esforzábamos por determinar la índole de los pesares que empujaban en otro tiempo a los hombres a las soledades. Uno de nuestros compañeros dijo de pronto. He conocido a dos solitarios, un hombre y una mujer. La mujer aún debe de estar viva. Hace cinco años vivía en unas ruinas en la cima de un monte absolutamente desierto en la costa de Córcega, a quince o veinte kilómetros de toda casa. Viví allí con una criada. Fui a verla. Desde luego había sido una distinguida mujer de mundo. Me recibió muy amablemente e incluso con cordialidad. Pero no sé nada de ella. No adiviné nada. En cuanto al hombre, voy a contarles su siniestra aventura. Vuelvanse. ¿Ven allá lejos ese monte puntiagudo y arbolado que se destaca detrás de la napol? ¿Completamente solo por delante de las cumbres del esterel? En la región lo llaman el monte de las serpientes. Ahí es donde vivía mi solitario. Entre los muros de un pequeño templo antiguo hace unos doce años. Después de haber oído hablar de él decidí conocerlo y salí de Cannes a caballo una mañana de marzo. Tras dejar a mi animal en la posada de la pol, empecé a trepar a pie ese singular cono de una altura de ciento cincuenta y dos metros y cubierto de plantas aromáticas, de cisco sobre todo, cuyo olor es tan vivo y penetrante que turba y causa malestar. El suelo es pedregoso y a menudo se ven de alizarse sobre las piedras largas culebras que desaparecen entre la hierba. De ahí ese sobrenombre muy merecido de monte de las serpientes. Algunos días los reptiles parecen salir debajo de vuestros pies cuando se trepa por la ladera expuesta al sol. Son tan numerosas que ya no se atreve uno a caminar y se experimenta una singular... No miedo, porque esos animales son inofensivos, sino una especie de espanto místico. Varias veces tuve la singular sensación de estar escalando un monte sagrado de la antigüedad. Una extraña colina perfumada y misteriosa, cubierta de cistos y poblada por serpientes y coronada por un templo. Ese templo existe todavía. Al menos eso me aseguraron, que fue un templo. Pues no he tratado de saber más que para no estropear mis emociones. Así que lo escalé una mañana de marzo. Su pretexto de armidar el país. Al llegar a la cima vi, en efecto, unos muros y, sentado en una piedra, a un hombre. Apenas tenía más de cuarenta y cinco, aunque su pelo fuese todo blanco, pero su barba seguía siendo casi negra. Acariciaba a un gato enroscado en sus rodillas y no parecía preocuparse por mí. Di la vuelta a todas las ruinas. Una parte de ellas, cubierta y cerrada mediante ramas, paja, hierba y piedras, estaba habitada por él, y volví hacia donde se encontraba. La vista desde allí es admirable. A la derecha está el esterel, de cintas puntiagudas, extrañamente recortadas, luego el mar desmesurado, alargándose hasta las costas lejanas de Italia, con sus numerosos cabos. Frente a Kans, las islas de Lerins, verdes y llanas que parecen flotar, la última de ellas presenta frente al mar, una alta y antigua fortaleza de torres almeradas, edificada en las mismas olas. Luego, dominando la verde costa, desde donde a lo lejos se ve semejantes a números o huevos puestos al borde de la orilla, el largo rosario de villas y de pueblos blancos edificados en los árboles, elevándose hacia los Alpes, cuyas cumbres todavía tienen su capuchón de nieve. Murmuré. —¡Por Cristo, qué hermoso! El hombre alzó la cabeza y dijo, sí, pero cuando se ve todo el día, resulta monótono. Así, pues, mi solitario hablaba, conversaba y se aburría. Ya era mío. No me quedé mucho tiempo ese día y sólo me esforcé por descubrir el color de su misantropía. Me hizo sobre todo el efecto de un ser cansado de los demás. Ardo de todo, irremediablemente desilusionado y asqueado tanto de sí mismo como del resto. Me marché después de media hora de charla, pero volví ocho días más tarde. Y una vez más la semana siguiente. Luego todas las semanas. También que, antes de dos meses, éramos amigos. Y una noche de finales de mayo, consideré llegado el momento y llevé provisiones para cenar con él en el monte de las serpientes. Era uno de esos atardeceres del sur tan fragantes en esta región en la que se cultivan flores lo mismo que trigo en el norte. En esta región, en la que se fabrican casi todas las esencias que perfumarían la carne y los vestidos de las mujeres. Uno de esos atardeceres en que los soplos de los innumerables naranjos con que están plantados los jardines y todos los repliegues de los valles. Turban y debilitan hasta el punto de hacer soñar de amor a los viejos. Mi solitario me acogió con una alegría visible. Consintió gustoso en compartir mi cena. Le hice beber un poco de vino, cuya costumbre había perdido. Se animó y empezó a hablar de su vida pasada. Siempre había residido en París. Y me pareció que había vivido alegremente. Le pregunté de improvisto. —¿Qué extraña idea le hizo venir a encaramarse a esta cumbre? Respondió. —Ah, es que recibí la más dura sacudida que pueda recibir un hombre. Pero, ¿por qué ocultarle esta desgracia? Tal vez le haga compadecerse de mí. Además, no se la he contado nunca a nadie, nunca. Y me gustaría saber, una vez, lo que piensa otro y cómo la juzga. Nacido en París, criado en París, crecí y viví en esa ciudad. Mis padres me habían dejado unos cuantos millares de francos de renta. Y gracias a cierta protección conseguí un puesto modesto y tranquilo que, para un soltero, me convertía en rico. Desde la adolescencia había hecho vida de soltero. Ya sabe usted qué es eso. Libre y sin familia. Decidido a no tomar mujer legítima. Pasaba unas veces tres meses con una, otros seis meses con otra. Luego un año sin compañía fija, libando en la masa de muchachas, a tomar o a comprar. Aquella existencia mediocre y trivial, si usted quiere. Me convenía. Satisfacía mis inclinaciones naturales de cambio y de curiosidad. Vivía en el boulevard, en los teatros y los cafés, siempre fuera de casa, casi sin domicilio. Pero, aunque estuviera bien instalado. Era uno de esos miles de seres que se dejan flotar como corchos en la vida para quienes los muros de París son los muros del mundo y que no se preocupan de nada porque no se apasionan por nada. Era lo que se llama un buen chico, sin cualidades y sin defectos, eso era. Y me juzgo con exactitud. Así, pues, de los veinte años a los cuarenta mi existencia transcurrió lenta y rápida, sin ningún hecho notable, como corren los años monótonos en París, donde no entra en el espíritu ninguno de esos recuerdos que marcan una fecha. Esos años largos y presurosos, tristes y alegres, en los que se bebe, se come y se ríe sin saber por qué, con los labios tendidos hacia todo lo que se prueba y todo lo que se besa, sin tener ganas de nada. Era uno joven, se vuelve uno viejo sin haber hecho nada de lo que hacen los demás, sin ninguna atadura, sin ninguna raíz, sin ningún vínculo, casi sin amigos, sin parientes, sin mujeres, sin hijos. Así, pues, llegué suave y rápidamente a la cuarentena y para festejar ese aniversario, me regalé a mí solo una buena cena en un gran café. Era un solitario en el mundo. Me pareció divertido celebrar aquella fecha en solitario. Después de cenar, dudé sobre lo que iba a hacer. Sentí ganas de entrar en un teatro y luego se me ocurrió la idea de ir en perneclinación al barrio latino, donde en el pasado había hecho mi carrera de derecho. Yo crucé París y entré sin pensarlo en una de esas cervecerías atendidas por chicas. La que se ocupaba de mi mesa era muy joven, bonita, se reía. La invité a una consumición que aceptó enseguida. Se sentó frente a mí y me miró con sus ojos de experta, sin saber a qué tipo de macho tenía que tratar. Era rubia, mejor dicho, de pelo claro. Una criatura lozana, muy lozana, a la que se adivinaba sonrosada y rolliza bajo la tela hinchada de la blusa. Le dije las cosas galantes y tontas que se dicen siempre a esas criaturas, y como era realmente encantadora, de pronto se me ocurrió la idea de llevármela, siempre para celebrar mis cuarenta años. No fue largo ni difícil. Estaba libre desde hacía quince días, eso me dijo. Y aceptó primero ir a cenar, cuando acabase su trabajo. Como temía que me diese plantón, nunca se sabe lo que puede ocurrir, ni quién puede entrar en esas cervecerías, ni el viento que sopla en una cabeza de mujer. Me quedé allí toda la verada esperándola. También yo estaba libre desde hacía uno o dos meses, y, mirando ir de mesa en mesa a aquella graciosa debutante del amor, me preguntaba si no me convendría llegar a un arreglo con ella durante un tiempo. Le cuento una de estas aventuras cotidianas de la vida de los hombres de París. Perdónenme estos detalles groseros. Los que no tienen poética el alma toman y eligen a las mujeres lo mismo que quien elige unas chuletas en la carnicería, sin ocuparse de otra cosa que de la calidad de la carne. Así pues, me fui con ella a su casa, pues tengo respeto por mis sábanas. Era un pequeño alojamiento de obrera, en el quinto piso, limpio y pobre, y pasé allí dos horas deliciosas. Aquella pequeña tenía una gracia y una simpatía poco frecuentes. Cuando iba a marcharme, me acerqué a la chimenea para depositar allí el regalo reglamentario. Después de haber concertado una segunda entrevista con la joven, que permanecía en la cama, vi vagamente un reloj de péndulo dentro de su globo de cristal, dos jarrores de flores y dos fotografías, una de ellas muy antigua. Una de esas pruebas sobre cristal llamadas daguerotipos. Me incliné por casualidad hacia aquel retrato y quedé sobrecogido. Demasiado asombrado para comprender, era mío. El primero de mis retratos, que me había hecho tiempo atrás cuando vivía como estudiante en el barrio latino. Lo cogí bruscamente para examinarlo más de cerca. No me equivocaba. Y tuve ganas de reír de lo mucho que aquello me parecía inesperado y raro. Pregunté. —¿Quién es este señor? Ella respondió. —Es mi padre al que no conocí. Mamá me lo dejó diciéndome que lo guardase, que quizá me serviría un día. Dudó. Se echó a reír y continuó. —No sé para qué puede servirme. No creo que vaya a reconocerme. Mi corazón latía precipitado como el galope de un caballo desbocado. Volví a poner el retrato en horizontal sobre la chimenea encima. Dejé, sin saber siquiera lo que hacía, dos billetes de cien francos que tenía en el bolsillo y me marché diciendo —Hasta pronto. —Hasta la vista, querida. —Hasta la vista. Oí que respondía. —Hasta el martes. Yo estaba ya cerca en la oscura escalera que bajé a tientas. Cuando salí fuera, me di cuenta de que llovía y empecé a caminar azancadas por una calle cualquiera. Iba sin rumbo, enloquecido, desesperado, tratando de acordarme. —¿Era posible? —Sí. De pronto me acordé de una chica que me había escrito un mes después de nuestra ruptura que estaba encinta. Yo había rasgado o quemado la carta y olvidado aquello. Habría debido mirar la fotografía de la mujer sobre la chimenea de la pequeña, pero la habría reconocido. Era la fotografía de la mujer vieja, creía recordar. Llegué al muelle, vi un barco y me senté. Llovía. De vez en cuando pasaba gente con paraguas. La vida me pareció odiosa y repugnante, llena de miseria, de vergüenza, de infamia. —¡Mi hija! Tal vez acababa de poseer a mi hija. Y París, aquel gran París sombrío, lúgubre, fangoso, triste, negro, con todas aquellas casas cerradas estaba lleno de cosas parecidas, de adulterios, de incestos, de niñas violadas. Me acordé de lo que se decía de los puentes frecuentados por viciosos infames. Sin quererlo, sin saberlo, había hecho una cosa peor que aquellos seres y nobles me había acostado con mi propia hija. Estuve a punto de tirarme al agua, había enloquecido, vagué hasta el amanecer, luego volví a mi casa para reflexionar. Hice entonces lo que me pareció más juicioso. Roqué a un notario que citase a la pequeña y le preguntase en qué condiciones su madre le había entregado el retrato que se suponía que era su padre, diciendo que un amigo me había encargado aquella tarea. El notario cumplió mis órdenes. Fue en su lecho de muerte cuando aquella mujer había designado al padre de su hija y ante un sacerdote cuyo nombre me dieron. Entonces, siempre en nombre de aquel amigo desconocido, hice entregar a aquella niña la mitad de mi fortuna, ciento cuarenta mil francos aproximadamente, de los que sólo puede cobrar la renta. Luego dimití de mi empleo y aquí me tiene, vagando por estas riberas. Di con este monte y me paré aquí, hasta cuando lo ignoro. ¿Qué piensa usted de mí y de lo que hice? Respondí tendiéndole la mano. Hizo lo que debía hacer, aunque otros hubieran dado menos importancia a esa odiosa fatalidad. Me replicó, lo sé, pero yo estuve a punto de volverme loco. Al parecer tenía el alma sensible sin nunca haberme dado cuenta. Y ahora tengo miedo de París, igual que los creyentes deben de tener miedo del infierno. Recibí un golpe en la cabeza, eso fue todo, un golpe comparable a la caída de una teja cuando pasa uno por la calle. Desde hace un tiempo me encuentro mejor. Dejé a mi solitario. Me encontraba muy alterado por su relato. Volví a verlos dos veces más. Luego me marché porque nunca me quedo en el sur después de finales de mayo. cuando volví al año siguiente el hombre ya no estaba en el monte de las serpientes y nunca he vuelto a oír hablar de él. Esta es la historia de mi ermitaño. Fin. Bien.